No plantean una idea, no plantean un programa, no plantean una planificación, no dicen nada, absolutamente nada sobre los problemas del Ecuador. Están sembrando odio, están trayendo toda una serie de publicidad extranjerizante, de hechos condenables en cualquier parte del mundo, pero que nada tienen que hacer con lo que será nuestro futuro gobierno. Tratan de engañar al país. Y esto no es admisible en una postura verdaderamente democrática. Nosotros tenemos que llevar al país hacia un debate de altura, hacia un debate de principio. Lo he dicho en varias ocasiones. ¿Cuál sería la razón que tendríamos nosotros para traer al Ecuador miseria? Para traer al Ecuador, dolor. Para traer al Ecuador, explotación. Exhiben en la televisión campos de concentración, fusilamientos. Porque yo tendría que fusilar a alguien. Porque yo tendría que reprimir al ser humano. Jamás el punto principal de mi gobierno ha sido en el planteamiento ideológico, el humanismo, el hombre, causa y fin de una acción de gobierno.